Buenas chicos, estamos aquí en otra aperturita de cartas del TCG Online A ver, perdón por la voz, pero ayer me tocó chillar un montón en el fútbol y madre mía como me he quedado Así que nada, vamos a abrir porque tengo un montón de sobres para abrir Vamos aquí a paquetillos Como veis tengo 1 de Albor de los Guardianes 21 de Burning Shadows 2 de Sol y Luna 3 de Antiguos Orígenes 1 de Evoluciones 1 de Turbo Límite Y otro, o sea de Turbo Impulso Y 3 de Turbo Límite Vamos a abrir primero estos A ver que tal Vamos un poquito de suerte porque como no tengo nada de suerte Alguien nos sale Ay De estos no tendré muchos la verdad A ver, a ver que nos puede tocar, venga, algo bueno Bueno, un terminal guay que es el Reverse Que mientras que este Pokémon sea tu Pokémon activo los ataques de los Pokémon básicos de tu rival Cuestan más energías Vale Vale, y como un carta rara un Nux Ray Bueno, vamos a abrir otro A ver que tal sale este, a ver si sale mejor Si tenemos un poquito de suerte A ver Que nos toca Bueno, un Garbodol con Garbotoxina Muy bueno para la baraja Así que bien Quiero uno de esos en la realidad Vamos a abrir el último de Turbo Límite Bueno, nos han tocado dos que no teníamos Y esta es un Golduck Nada Un trullo, una casa Vamos a abrir esta A ver que nos toca de Turbo Impulso Un Mega Mewtwo estaría bastante bien Tengo ya uno, quiero otro Venga Dos Magnemite diferentes en la misma edición Pues no lo sé Un Hunter Bueno, bien Y un Banelux Nada ¿Ves? No nos han tocado nada y llevamos cuatro sobres Me cago en la leche Vamos a ver Venga, sale algo guay por lo menos Energía, cura total Bueno, dos A ver, a ver que sale de evoluciones que puede salir algo guay Bueno Bueno Un Machamp Turbo Que está bien Tengo una baraja con él En el En el real Así que vamos a ver que nos toca de rara Un Radicade Bueno, sí Se han cambiado las dos Bueno, no pasa nada Nos han tocado algo guay Vamos a ver con antiguos orígenes un poco A ver Que Que Nos toca A ver, a ver, a ver Bueno, uno, uno Ya podemos ir montando la baraja De los Unows y de los Vespiquin Y como carta Rara Un Volcarona Bueno, un ruño Como un castillo Vamos a abrir otro Chicos, que yo lo firmo Esto O sea, si sale así Y me toca al final En el En los de Burning Shadow Los buenos Yo lo firmo Y nos toca un Claydol O sea, muy malo Vamos a abrir El último En los de los orígenes El Search El vínculo El rodillo de pintura Venga, a ver Que nos toca algo guay Por favor Otro Carona Bien Yo vi Lo que quería Vamos a abrir estos dos Venga, vamos Gruvin Pi Pi Piu Muku Fomantis Y como carta Rara Un Claro Abominable Venga Habéis contado todos los sobres Que llevo ya Y todas las especiales Que me han salido ¿Verdad? Tengo una suerte brutal Un Boldor Un Gartarrana Un Venga, un Primarina Venga, ya no pasa nada Que no me toca nada Venga, un Tapu Lele Fula Rainbow Me parece bien Yanmo Muchiwasi Lulu Tentacool Y un Mimikio Jope Madre mía Pues vamos con la parte final A ver si nos sale algo Burning Shadows Vamos a ver si nos sale Algo guay Por lo menos Bueno, de esta Cira Bueno, tenemos al nuevo Cira Así que guay Venga, un Pasimia No pasa nada Ya nos ha tocado una mierda Ya empezamos bien Empezamos bien, chavales Charmillion Myla Y como carta Rara Un Muy bien Venga No pasa nada Ya van 3 Y nada Cris Bueno, me ha tocado un Cris Que bueno Vale, un Giara 2 Reverse Y raro Bueno, eso está bien No lo tengo en la realidad Lo necesitaría Y como carta rara Un Toxicroak Vale, como se ha hecho Yo ya sabéis que tengo la manía De cada 3 Me salgo Porque madre mía A ver si nos toca Venga Que nos toca algo guay Algo guay Un GX Que me sirva A ver Que nos ataca como Reverse Un Hercross Bueno, vale Y como carta rara Un Mala En serio No puedo tener más Mala suerte Vaya truño Con carta rara Un Jope Madre mía No me va a tocar Ni las gracias Mala Y como carta rara Un Joujou Oh, menos mal Un Fular Bueno, ya tenemos Un GX De lo nuevo Así que No nos vamos a quejar Por lo menos Uno de Treinta y Picos Ahora Casi cuarenta Nos ha hecho Vamos Venga En quince sobre Me tiene que salir Por lo menos Cinco full Venga Vamos Que salga Un Carta rara Un A la Cuantil Como no Como no Si es que no me puede tocar Nada Bueno Si es que Un super levante Bueno A ver Carta de Reverse Un Azumarril Que también es raro Y ahora me tocará Un Azumarril Por ejemplo No un Yaradol Que ya tengo Pero bueno No pasa nada Chicos No vamos a llorar No vamos a llorar Pero si Hay para llorar Pero para llorar Bien Ay Dusclops Venga Ahora me toca un Dusmalar Un Yaradol Me parece bien Ah Hecho Vamos otra vez Hemos hecho los tres Vamos a abrir otros tres A ver que tal A ver que tal Porque madre mía Madre mía Tengo una mala suerte Que no me la creo ni yo A ver Hitmore Reverse Y como carta Raraón Bien Oh Un Golisobot GX Eso está Bastante Bastante Bien Así que Genial Genial Me mola Me mola Me mola Me mola Este me mola Me mola Vale Vamos a abrir otro Ay Dios Me toca otro Venga A ver si me puedo hacer La de Golisobot Como carta Raraón Sloughkin Bien Yupi Ya tengo dos Madre mía Tengo más mala suerte Superlevante Y lo último Un Bien Un masado Venga Ya van tres Tres en cuarenta Me parece bien Venga Abro otro Abro otro Venga Este es el cuarto He cambiado Cambiado He cambiado Venga Electabuzz Reverse Traduce En el mismo Venga Electri Algo Como lo tengo En la realidad Bueno Zalala Zalala ya tengo Bastante Así que guay Venga A ver que me sale Como carta Raraón Bien Un Mucalola Ay que gusto Macho Un Fular Bien 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 Ya me era hora Ya me era hora Venga Otro Golisopo Estaría bastante bien Si puede ser Fular Me parece Correctísimo Así que como Carta Raraón Butterfield Ya no Es que no nos tocaba Que nos tocara ¿Sabes? Vamos con las Con las últimas Ya Un Simisage Que no tenía Como carta Rivers Un Eh Webill Rivers Y como carta Raraón Persean Superbueno Persean Vamos Es lo que me quería Yujuu A ver que nos toca ahora Venga Venga Francine Bueno me gusta Que me toquen Por lo menos Entrenadores Ah Pacimian Tío Pacimian Que asco te tengo Macho Venga A ver si nos toca Vamos Yo creo que me tendrían Que dar un logro aquí Darme dinero O algo Por esto Vale Como carta Raraón Butterfield Venga No pasa nada Nos llevamos al bicho A ver Polygon Ratata Venga Reverse Un Yara Dos Ya tenemos Tres Así que venga Carta raraón Tapofini Un golizo Un golizopo Algo de eso Bueno Machamp GX Bien 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 Tenemos a Machamp Tenemos a Machado Así que Bueno 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 Se acepta Venga Oye Que ya nos han tocado Unos cuantos GX Vale Así que Venga Que toque algo Golizopo Ya que está Wimpod Un golizopo Nada Un Benipid Venga El último El último El último Tiene que ser Increíble Venga Chicos Vamos Vamos Bueno Guzmán Me ha tocado un Guzmán Eso está bien Como carta Rara Última De la apertura Un Poligón Z Basurra Vamos a ver si hay algo en la tienda que podamos comprar No he jugado mucho últimamente pero bueno Nada Algo de Piror Veganium Pac Piror Paquetes de mejora Nada Me lo voy a guardar Vamos a ir a colección Vamos a poner los últimos que hemos Conseguido De la reciente La antigua Vale Y solo Vale Quiero ¿Dónde están? Pongo monje X Vale Y sombras alintes Venga Golizopo Estos son Los que nos han tocado La cosa es que Están los full arch Vale Tengo aquí un Darkrai Así que puedo jugar Darkrai Con los dos monk Algo harían Algo harían Y de fuego Solo tengo Hou Hou Margeado Golizopo Pues nada chicos Esto es lo que nos ha tocado Y nada Espero que os haya gustado Que compartáis Mi mala suerte Hombre no Que no la compartáis Y nada chicos Un abrazo Y hasta la próxima Gracias por ver el video Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!